Te damos la bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Nuestra misión es ayudarte a conocer las posibilidades que tienen tu cuerpo y tu voz como instrumento. Reprogramar tu mente con pensamientos positivos para alcanzar tus objetivos con resultados inmediatos. Te invitamos a conocer nuestros cursos presenciales y cursos online en nuestra web vocaldesigntechnique.com Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños. Gracias por ver el video. No vamos a hablar, chicos, de cantar en un karaoke, porque también se podría considerar cantar en directo, pero no. No quiere decir que eso sea solo para profesionales, pero que damos por hecho que obviamente si ya estás cantando en un escenario o en estudio de grabación, pues algo de técnica vocal ya tienes. Entonces está claro que de base, sin técnica vocal, con micrófono o sin micrófono, el problema sigue siendo lo mismo, que falta la técnica. Ya está. Claro, vamos a hablar más bien de los problemas que pueden surgir en un directo, por ejemplo, primero vamos a hablar de los directos, de qué problemas pueden surgir en los directos. Imaginaos, por falta de preparación, ¿no? O sea, a lo mejor por confiarnos en la prueba de sonido, por hacerla rápido, por no saber cómo hacerla, por detalles como esos, ¿no? O por no controlar bien. A lo mejor a veces puede pasar que el técnico no, o sea, a veces pensamos que somos nosotros, pero a veces son los técnicos que no están preparados. Sí, o que la prueba ha sido mala por parte o del cantante o del técnico, por falta de tiempo o a lo mejor por un detalle, a lo mejor a veces puede escapar un detalle tan simple como que algún cantante necesita un poquito más de medios, ¿no? Para echarle una mano. O sea, la ecualización, ¿no? Tiene ecualización, exacto. O a lo mejor no, no, pues la prueba no ha sido, eso lo que te digo, ha sido muy rápida o no sé, o se ha hecho, a lo mejor muchas veces probamos sonido con muy poquita potencia y luego llega el concierto con la emoción, con todo esto y te das más caña. Entonces, ¿qué pasa? El técnico te baja la ganancia y te hunde la miseria porque a lo mejor te has empezado el concierto con una euforia incontrolable, pero luego ya te sitúas y ya no puedes porque no recoge el micrófono lo que tú, vamos, lo que tú quieres, lo que tú habías practicado en la prueba. Pero vamos a explicar lo que es la ganancia para que no lo sepa. Ok, vale, la ganancia digamos que es lo que recoge el micrófono. O sea, una cosa es el volumen, que es el volumen que puede subir el técnico fuera, o sea, desde la mesa sube el volumen de lo que ya recoge el micrófono. O sea, de la cantidad de sonido que recoge el micrófono. Esa cantidad de sonido es la ganancia. Entonces, si aumentas la ganancia del micrófono, es como que se abre el espectro, digamos, entonces recoge mucho más armónicos, pero también recoge mucho más ruido. El ruido que se cuela y luego se escucha el pii. Claro. Cuando escuchas el acople, es pii, pii. Se alimenta, claro. Es por eso. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero claro, una cosa es no tener una ganancia extrema y otra cosa es que pase lo que te he dicho antes, que de repente cantas muy fuerte a la primera y te bajan la ganancia y ya puede ser terrible. O sea, ese tipo de cosas hay que probarlas bien, hay que manejar bien la prueba de sonido, tomarse el tiempo necesario, hablar con el técnico, decirle qué necesidades tenemos y evitar que pasen estas cosas, ¿no? Sí, eso es fundamental. Sí. Entonces, bueno, también hablábamos un poquito de, bueno, has dicho lo de la técnica vocal, que es bueno tener una técnica, obviamente, para no tener problemas en directo y sonar más profesional. Y para eso vamos a usar algunas imágenes de Vocal Design Technique, que hemos hablado tú y yo previamente, para ayudar a los que nos están escuchando o viendo a tener un sonido más profesional. Entonces, tenemos aquí la super imagen, a ver si se ven bien. Sí. De tatuaje imaginario, de no grites. Sí, a mí me han servido muchísimo el verano pasado. No, el verano pasado no trabajé por culpa de una pandemia. El anterior. El anterior. Me sirvió muchísimo justo por eso, porque a veces en escena no tenemos esta percepción, que además en breve lo vamos a hablar, que no es lo mismo cantar en tu casa que cantar en un escenario y sobre todo cuando estás en una gira. Que cada escenario es diferente y por eso es importante hacer pruebas de sonido cada vez y tu percepción va cambiando día a día respecto a dónde estás. Sí. Y entonces, pues yo no sé qué me pasaba y tuve que tener muy presente, no grites, porque yo decía, oye, pero se me escuchó afuera. Me decía perfectamente. Y yo tenía la sensación que tenía que gritar. Claro, y eso puede ser por muchos factores. O sea, también puede ser porque haya demasiado volumen de los instrumentos fuera, aunque tú lleves a escuchar. Entonces, la percepción cambia, es lo que tú dices, cada día es distinta. También, cada día tenemos el cuerpo distinto. Entonces, por mucho que tú hayas hecho una prueba hoy excelente, con el volumen exacto y los músicos están al mismo volumen, aparte de que el sitio es distinto al día siguiente, tu cuerpo no está igual. Entonces, a lo mejor te cuesta más llegar o... Claro. Es la sensación de que tienes que dar más. Entonces, esta imagen es ideal, porque nos imaginamos que tenemos un tatuaje en la mano, justo en la parte que se ve del micrófono, que dice no grites, para recordarnos que aunque nosotros sintamos que no estamos cantando tan fuerte como los instrumentos, que eso no va a pasar nunca. O sea, nunca vamos a cantar tan fuerte como los instrumentos, igualmente. Que ya el técnico se ocupa de sacar nuestra voz. O sea, que nosotros la tenemos que sacar al volumen que hemos practicado previamente. Confiar en las sensaciones. Confiar en las sensaciones. Exacto. Entonces, ahí venía la otra imagen, que es que yo no sé si tú las tienes ahí. No, la sacaste tú, normalmente yo. Vale, no, se me ocurrió. Entonces, tenemos esta otra que es, yo la llamo el autocompresor, ¿ok? Son unos electrocardiogramas. Entonces, tenemos dos renglones imaginarios. Y el electrocardiograma es nuestra voz. En el primer renglón imaginario tenemos un electrocardiograma que sale, se sale el renglón, como podéis ver, ¿no? Entonces, si esta es nuestra voz y estamos cantando, nos estamos saliendo el renglón. El técnico se va a volver loco y nos va a tener que poner un compresor. Que a veces, queridos técnicos, con todo el amor del mundo, ponéis unos compresores a tope que nos matan, nos morimos. Porque no se puede poner un compresor a tope, en directo. O sea, no se debería, la verdad, me parece un crimen. Bien, entonces, para eso tenemos nuestro autocompresor, que es en este renglón imaginario, que el de abajo es el correcto. Tenemos nuestra melodía, que claro que tiene altos y bajos, porque tenemos que tener dinámicas. Pero, no salimos del renglón. Con lo cual, con esto también evitamos gritar o soltar más aire del necesario, ¿no? Sí, entonces, también nos ayuda a durar más, porque a veces un concierto, bueno, obviamente hablamos de orquesta, que eso era una locura, cuatro o cinco horas con media hora de descanso. Y entonces, eso hay que saber economizar, como no economices la voz, no llegas al final. La voz, la energía, el cuerpo, todo, ¿no? ¿Algo más de cantar en directo? Sí, tenemos todavía la imagen, esta que te encanta, y a mí también, de retener el aire dentro también, tener súper, súper claro el concepto de... Que ya ven Shadi, porque no se ve que sale de la cabeza, ¿sabes? Eso es. Obra. Ajá. Ok. Es que quiero robar cámara. Ok. Ahí lo veis, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ha escrito a alguien. Ah, no. Todavía no, ¿no? ¿Tú lo ves? No, no, no. Ah, vale. Sí, yo estoy echando un ojo abajo. Vale. Vale, pues, entonces, tenemos este concepto, que la verdad es que hay gente a la que le cuesta asimilarlos, sobre todo al principio, a mí también me costó en su día, porque, claro, la idea es retener el aire dentro mientras cantamos, ¿no? Entonces, imaginamos que tenemos la boca en la coronilla y que el público está detrás. Tú tienes una imagen, tú puedes explicar también, que es como esta, ¿no? La del anfiteatro, ¿cómo sería, Ale? Sí, que no la tenemos físicamente todavía. Es que a mí una vez, bueno, estábamos juntas en un curso y me estaban ayudando a cantar una canción y una chica me dijo, imagínate que el público está detrás. Entonces, ahí se me abrió... ¡Wow! Se me abrió un mundo y entonces me imaginé un anfiteatro aquí detrás y está un poco muy lejos, ¿vale? Hay que imaginárselo bastante cerca. Está claro una cosa, esto es que para que esta imagen funcione hay que tener muy claro el apoyo, ¿vale? Porque no quiere decir que no hay que mandar aire, ¿sabes? La gente, si es principiante, se piensa que tienes que hacer bloqueo y no es eso. Está claro que el aire sale de la boca porque de algún lado... Claro, de hecho, la voz es aire. El aire tiene que moverse, es un mecanismo súper preciso. Por ejemplo, las cuerdas son una válvula de presión, los píos vocales, súper precisas y necesitan aire para funcionar. Efectivamente, pero hay que saber dirigirla y entender la compresión. Sobre todo cuando estamos haciendo un agudo, esto de pensar aquí atrás es lo más útil y te ayuda a levantar paladar blando, te ayuda a crear este espacio interno, ¿no? Y que no se caiga la colocación. Pero bueno, tampoco hoy vamos a hablar de técnica. Vamos, que esto para quien canta en directo, aunque el micrófono esté aquí, imaginamos que tenemos dos micrófonos. Claro, pero realmente mandamos la voz para el de atrás. La voz atrás, sí. De hecho, tengo nuestra imagen que estamos de estreno hoy, Alexandra, Raya y yo. Bien. Vais a ver todos los presentes la nueva imagen de Local Design Technique. Eso que se escucha en mi perrita, está dudando. ¿No os asustéis? Entonces, tenemos aquí, tarán, 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 tarán. The new image of Local Design Technique. ¿Se ve? Fantástica. Sí, se ve, se ve. Tenemos aquí la primera parte. Explícala tú, Alex, por favor. Vale, pues aquí tenemos la imagen, lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso es lo que no es correcto. Entonces, cuando pienso que estoy haciendo un apoyo correcto, quiero decir que ya tengo mi aire, en la barriga, a nivel... Perdón. Sí, es que es agua imaginaria en Local Design Technique, pero es aire en realidad. Sí, 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 esto son imágenes, pues eso, como le decimos, Shadi, imágenes... Imágenes similes. Imágenes similes, extraordinarias. Entonces, imaginamos que este sea el aire, que ya tenemos tal, y en vez que ir a apoyar bien, lo que hacemos es empujar demasiado aire con la idea de hacer como si fuera una manguera, la idea de echar mucho chorro, ¿no?, por la boca. Sí. Entonces, eso es lo que no se tiene que hacer. Sí. Lo correcto es un apoyo correcto, no quiero estar aquí y explicar exactamente lo que es un apoyo correcto, pero fundamentalmente es también utilizar nuestras costillas. Entonces, cuando cogemos aire, no solo es la barriga, exacto, no solo se va el ombligo por fuera y sentimos también las lumbares, ¿vale?, aunque la sensación sea un poquito mínima respecto al ombligo. Pero estás hablando de la inhalación, ¿no?, al inhalar. Sí, al inhalar, al inhalar. La imagen, sino que están activas las costillas a la hora de unar, ¿no? Exacto, cuando está... Ah, perdón, tienes razón. Cuando estamos haciendo un sonido correcto, estamos haciendo trabajar el ombligo, pero hay una fuerza en las costillas que va por fuera, digamos. Claro, tenemos que mantener las costillas abiertas para retener el aire dentro, evitar que suba el diafragma de golpe y esto hace que automáticamente los músculos, los oblicuos abdominales se muevan hacia adentro. Ajá, tal cual. Sí, claro, tampoco hay que pensar que tenemos que estar con las costillas abiertas ahí como locos porque eso crea bloqueo, pero digamos que si fuera ombligo 1, costilla 2, sería 1, 2. O sea, primero 1 y luego 2. ¿Se entiende? ¿No, no, lo último? A ver, que las costillas. Que las costillas se van cerrando también, que no se piensen que se tienen que mantener abiertas todo el rato. Depende de lo que estemos cantando. Depende de lo que estemos cantando. O sea, depende. O sea, si estamos cantando un tema que demanda muchísima, muchísima energía, por ejemplo, un agudo muy potente, durante el agudo sí que tenemos que hacer el gesto de las costillas hacia afuera para tener mayor apoyo. Porque en el momento que nos concentramos. Perdón, ¿eh? Es que me estoy dando cuenta que lo he hecho detrás de un rato. Sí, yo lo vi, pero pensaba que lo sabías. No, no lo sabía. No pasa nada. Es una doble imagen. Un mensaje subliminal. Tenemos un mensaje subliminal aquí de la potencia. Que también... Bueno, mira, efectivamente. Era muy bien. Lo que decía. Hola, Alejandro. Que ya te he dicho antes. Lo que decía. Sí, que depende de lo que estamos cantando. Si estamos en un agudo, muy potente. Muy potente. Sí que tenemos que mantener las costillas abiertas. Y en el momento que nos concentramos, eso es lo que voy a decir, que nos concentramos en que las costillas se mantengan abiertas y evitamos o retrasamos la salida del aire, evitando que el diafragma suba de golpe, el ombligo, por llamarlo así, la muñequita o los ombligos abdominales, se mueven solos. Porque realmente no hay que empujarlos, sabemos. Realmente es un movimiento suave, continuo. Entonces, en el momento que realmente retrasamos la salida del aire, el ombligo va solo. Entonces, esta es un poco la imagen que dijimos que no nos vamos a meter mucho en esto. Pero lo que se ve claramente... Sí, es cómo dirigimos. Sí, esto. Dilo tú si quieres. No, no, no. Ya, ya hablé. Muerte y destrucción, demasiada salida de aire por la boca, correcto, un hilito de aire saliendo por la boca, aunque dentro estemos trabajando con el aire correcto, como previamente has dicho, con la sensación de que el público está detrás. ¿Sí? Sí. Entonces, esto también nos va a servir para el sonido en estudio de grabación, obviamente. Sí, a ver, eso nos va a servir para la vida, ¿no? Claro. Con el micrófono. Pero digamos que si queremos... Bueno, es que claro, es igual. Si yo estoy en mi casa, probablemente si hago... Tengo ese giro muy metido ya. A menos que... Si estoy en un restaurante con un músico, probablemente eso, aunque esté en directo, suena bien. Pero si estoy con una banda y tengo que hacer... Tengo que tener más presente todo esto que acabamos de explicar. Claro, claro, claro. No es lo mismo cantar una canción, eso con un músico y tal. Administrándolo. La fada. Exacto. Hay que tener un concierto que te demanda energía y que con temas complicados, ¿sabes? Claro, claro. También tenemos, habíamos seleccionado tú y yo esta imagen... Sí. ...que es un rayo láser saliendo por la boca, que la usamos tanto para el concepto del que acabamos de hablar, que para cantar necesitamos que salga muy poquito aire por la boca, como para una afinación exacta, que es otro de los puntos súper importantes para obtener un sonido más profesional, tanto en directo como en estudio. Una afinación lo más exacta posible. Entonces, no, no estamos terminando. No, Morena, no te preocupes, no podemos rayar hasta... Llegamos hasta que Instagram nos deje, llevamos un ratito. Entonces, este rayo láser simboliza la exactitud... Esto ha sido Olivia, mi perrita, esto todo. La exactitud de las notas, o sea, que tienen que ser tan precisas como un láser, e igual la cantidad de aire que deberíamos de sentir que sale por nuestra boca, ¿no? Básicamente. Tú la usas igual, ¿no? Es lo que hablábamos. Sí, yo sobre todo cuando hago con los profesores, con los alumnos, la pedureta, que además la imagen de antes, la que yo llamo manguera, ¿no? Hay que decirle, imagínate que lo diriges como con un foco, ¿no? Hay que hacer... Y automáticamente eso está enganchado con un buen apoyo. Entonces, si yo pienso en dirigir un poquito aire y concentrada, automáticamente el apoyo va a tener más calidad. Está todo muy... Claro, totalmente. Conectado. Y al tener un mejor apoyo, la afinación también se corrige automáticamente. Y te canta también. Entonces, como decíamos, otro de los puntos que anotamos como importantes en un sonido más profesional era la afinación. Y tenemos otras imágenes para eso, que esta es el síndrome de llegada a la meta, que muchas veces nos pasa, ¿sabes? Es que estamos cantando y, bueno, Bolivia nos está dando un concierto. No se escucha tanto, ¿sabes? Vale, menos mal, porque está aquí, vamos, está dando un show. Está dándolo todo. Y ha dicho, yo quiero ser protagonista. Vale. Entonces, tenemos el síndrome de llegada a la meta, que estamos cantando una melodía, o sea, una frase de una canción y soltamos el apoyo antes de terminar la frase, porque es el síndrome de llegada a la meta, ya he llegado, me da igual. Y la última nota se cae. Entonces, queda muy feo. Queda muy feo que todas las últimas notas se caigan. Sí, porque se cae la afinación, pero también se cae la interpretación, se cae todo. Todo, la voz, todo. Entonces, y aparte queda como muy cansino, ¿no? Porque es como que suele venir acompañado de un bending, ¿no? Esto ya, entonces ya es terrible. Es como, no, no, no. Esto no es afinación correcta. O sea, si yo intento afinar todo y descuido los finales porque dejo de apoyar, es que no tiene sentido. No suena profesional, que es lo que hablábamos. Sí, cierto. Sí, sí. Esta imagen... Me pasa mucho, ¿eh? Tengo muchos alumnos que hacen ese error. Sí, de hecho, hasta vocalizando. Vocalizando. Sí, totalmente. ¿Por qué? Pero porque es inconsciente. O sea, el cerebro cree que ya hemos terminado y suelta el apoyo. Y hay que apoyar, o sea, el movimiento continuo del abdomen tiene que estar presente hasta que deje de sonar la voz. O sea, tiene que estar ahí. O sea, tiene que haber un apoyo constante. Entonces, esta imagen que es, para los que solo nos escucharan después porque lo pondrán en los podcasts, son notas musicales y en la última nota tenemos una flecha hacia arriba, ¿ok? Ajá. Y la última imagen para afinar en directo es esta imagen bastante nueva. Tenemos el electrocardiograma que simboliza la melodía de nuestra voz. Y estas super hadas que están sujetando, en teoría cada nota, he puesto solo tres para que sea simbólico. Están sujetando cada nota. O sea, quiere decir que toda la frase está apoyada. Es básicamente lo que hemos dicho antes, pero toda la frase, porque hay gente que descuida los inicios o la parte del medio. No solo pasa al final, ¿no? Lo más común es al final, pero no solo pasa al final. Yo sabes también que utilizo con los alumnos, aparte de esta imagen, me ha venido a la cabeza porque creo que es la misma cosa. Yo le digo de imaginarse un hilo de tender y que siempre vayamos a tender el calcetín. Claro, al final es lo mismo. Es sustentar, o sea, si pensamos mentalmente que algo sujeta la nota para que no se caiga, al final lo que estamos haciendo es estar más pendientes y más concentrados en que el apoyo sea correcto y que el caudal de aire sea el adecuado. También que no nos volvamos locos como el chorro de agua que sale por la boca, que ahí es cuando perdemos completamente la afinación también, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, que también se caen las notas, bueno, las notas no, la voz hablando, ¿no? Ajá, la voz hablada, sí. Hola, Fabeli, bienvenido. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa imagen también puede servir para la voz hablada. Sí, yo tengo, o sea, esta imagen está guay combinarla con la del electrocardiograma. Porque, por ejemplo, tenía una alumna que hacía y por fin ya veo la luz. O sea, la canción iba siempre ahí y por fin. Ella se cansaba y se quedaba más baja. O de repente hay gente que hace y por fin. Claro, se pasa. Pero eso es por exceso de aire. Exacto. Al final la presión, la presión es demasiada, entonces sube el tono, claro, 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 totalmente. Aquí está saludando desde Perú. Desde Perú. Qué guay. Tenemos gente internacional. Aquí. Sí. Ya notamos sin vocal y sin técnico. Muy bonito. Entonces, otro punto para obtener un sonido más profesional en directo es la elección de los micrófonos, los cables, o sea, todo influye. La escucha. El equipo del cantante, sí. Que, por cierto, todo cantante profesional que se precie debería tener su propio micrófono y más ahora en este momento de la vida. Pero antes también, efectivamente, micrófono, su escucha, su cable de micrófono, su cable de escucha, sus cascos especiales. Porque antes aquí lo que pasaba era que muchos cantantes profesionales llegaban a una actuación y era, pues ponme el micrófono y ponme las cosas, ¿no? ¿Por qué un bajista tiene que llevar su bajo y el cantante no tiene que llevar su micrófono? O sea, no tiene sentido. Además, siendo algo tan personal, o sea, que las babas, que te ponen el micrófono de alguien más, ¿cómo son babas? Ahora, claro, es impensable. Ahora ya me imagino que todo el mundo que quiera cantar va a tener que... Hay de todo. Claro. Hay de todo, ¿qué? Pero, bueno, sé que en un sitio ponen como un plástico y lo desinfectan con alcohol. Sí, sí. Vale. Pero como cantante profesional, sí que deberíamos de tener nuestro micrófono Oralunch. Qué bueno que te esté gustando. Y Bea también. Bea, Bea, Bea. Todo cantante debe tener su micrófono y su escucha, ¿no? Si la necesita. También, lo que te decía, también buscar un buen cable, un Canon, que esté bien, o sea, influye. Incluye mucho la calidad del cable y la calidad de la escucha, obviamente. Para mí la escucha es súper importante. Y además, lo que hablábamos esta mañana, Shadi, los micrófonos no quiere decir que un micrófono de calidad valga para cualquier voz, ¿no? Efectivamente. Que hablábamos de esto, o sea, precisamente el micrófono más recomendado hace años aquí en España, que todo el mundo decía, hay que usar este micrófono porque es el mejor, ¿no? Porque como que se corrió la voz de que era el mejor, todo el mundo lo usa. Creo que todavía mucha gente lo usa, que es el SM58 Shure. El Shure. Es un buen micrófono. Sí. Pero no sirve para todo el mundo. O sea, es un micrófono bueno, ¿por qué? Porque era el favorito de la gente, por lo menos en las orquestas. No lo sé. Sí, sí, o sea, porque es un micrófono bueno que no recoge mucho ruido exterior. Ah, vale. Espera un momento. Yo creo que aún está mucho por instaurarse en tener el cantante sus cosas, pero ojalá se vaya generalizando. Bueno, ya casi todos, la mayoría, Almudena lo dice, la mayoría ya tienen su equipo, pero es verdad que hay gente, hay gente que canta de hace 30, 40 años que todavía alquila sus micrófonos. Y yo eso no lo concibo como... No, yo tampoco, a nivel ya higiene directamente en primer lugar y en segundo también lo que estamos hablando. O sea, no todos los micrófonos son para todas las voces, entonces es mejor averiguar cuál es el micrófono que le va mejor a tu voz y hacerte con uno, obviamente. Entonces, lo que hablamos... Sigue explicando eso de que era el favorito, que es interesante. Entonces, yo no me acuerdo, hay, bueno, hay super cardioides, hiper cardioides, hay diferentes tipos de micrófono y dependiendo del nombre, recogen cierto campo, ¿no?, de sonido. Entonces, este Shure SM58 no recoge mucho los instrumentos que están detrás del cantante, que suele ser un problema para los técnicos de su vida. Con lo cual, claro que es el micrófono ideal, que te puede recomendar un técnico de sonido para no tener problemas él a la hora de sonorizar. Efectivamente, o sea, te lo recomiendas para no tener problemas él, ¿no? Claro, pero bueno, tiene lógica y es comprensible. Obviamente el técnico lo que menos quiere es tener problemas de acoples ni nada. Sin embargo, depende del cantante. O sea, ese micrófono está muy bien para un cantante de rock, un cantante que tenga mucha potencia constante durante la actuación. Pero para un cantante que va a cantar algo suave, en plan jazz o barabas, o algo que realmente necesite matizar más, no es un micrófono aconsejable. No, porque realmente no recoge... ¡Salud! Ahora has escuchado. Olivia, vamos, canta. No recoge tantos armónicos. Entonces, es muy triste cantar con ese micrófono cuando realmente estás trabajando dinámicas, matizando, porque la mitad de lo que estás haciendo no sale. No, no es que no sale, así sale, pero no lo recoge. ¿Cómo? Yo he cantado una temporada cuando estaba con Sheila, ella me proporcionaba el micrófono, Sheila tiene una voz para Shure. Entonces, claro, ella me dio uno como el suyo, no es que yo no podía cantar, porque obviamente podemos cantar, si tenemos técnica podemos... Pero yo sentía que yo podía... Lo que yo podía hacer en mi casa o con otros micrófonos, de cosas que solo abriendo la boca y hacer ningún esfuerzo nos salen estos armónicos tan bonitos, no me salían con el Shure. No, y no disfrutas tanto la actuación porque realmente pierdes ese saborcito, ¿no? Esa... Esa... La exactitud, ¿no? El sonido... Eso, los armónicos, ¿no? Así también. Entonces... Sin embargo, luego, comprando el Saint-Shazer, estoy en la gloria. Cambio, claro. Porque es más adecuado para tu voz. O sea, no porque sea un micrófono mejor que el otro, los dos son muy buenos. Sí, sí, sí. Pero este... Es que yo no me acuerdo qué características tiene tu Sennheiser, pero no es de condensador, pero... No lo sé, porque yo no soy tan experta como tú, pero... Bueno, yo no soy experta tampoco, pero... Sí, pero más que yo. Más que yo. Y yo sé solo que para mí yo vuelo con ese micrófono. Y además Alberto, bueno, nuestro... Nuestro ex jefe. Bueno, nuestro jefe. Nuestro jefe, sí. Para mí todavía es el jefe. Me dijo que era impresionante. Fíjate que no es un micrófono caro, ¿eh? Me costó como 400 euros. Y la gente dirá, ¿400 euros? Pero... No, es que un micrófono te puede costar 3.000. Claro que sí. Entonces, sí, pero no es tanto el precio. O sea, no es... No es tanto el precio, sino que realmente sea... Tengo aquí un bebé. Oye, ¿por qué no la enseñas? Enséñala. Al menos le ponemos cara. Están teniendo un ataque de estos nudos. A ver. ¡Qué mi cosi, mi abu! Él está robando todo el protagonismo. ¡Ay, mi abu! Eso es. Eso. ¡Oh, my God! Un bebé. Es que pobrecita está malita. Entonces, nos ameniza el directo. Bueno, lo que ya os decía. No es tanto que sea muy caro. Siempre y cuando sea de calidad. O sea, es un buen micrófono lo que hablamos. Sí, es una abuelita, dice Almudena. Va a seguir estornudando, ¿eh, chicos? Bueno. No es que sea el más caro del mundo. Obviamente, cuanto más caro, probablemente más calidad tenga. Bueno. Pero ahora hablamos de eso también. Sí, Bea, está muy lindo. Que es lo que hablamos. Depende de la voz y depende del trabajo que vayas a realizar. O sea, depende de la gira que tengas. Porque imagínate, por ejemplo, un micrófono muy caro. El SKM 5200, que es el Sennheiser, que es con Neumann, que es de condensador, que tengo yo, por ejemplo. Es un micrófono excelente. Pero para cantar con la orquesta rock. Ay, verdad. Es un problema. Porque recoge tantísimo. O sea, podría servir para cantar rock siempre y cuando todos los músicos tuvieran escucha de In-Ear. Pero teniendo todos los monitores a todo volumen, es un problema ese micrófono para el técnico. En un escenario no tan grande como el de un artista muy grande. Entonces, claro, uno tiene que hacerlo más caro. Hay otros micrófonos que no son tan caros. El condensador, por ejemplo, el Beta 87A de Shure, que es de condensador también y funciona de maravilla. Y para una voz que tiene más matices, o que hablábamos más armónicos, que quieres como tener más dinámicas, es excelente. Y lo puedes usar en directo y funciona. Y hay otros, o sea, hay más. Yo creo que son los que más o menos he ido explorando. Yo quería añadir una cosa, Shadi, sobre la cuestión de cantar en directo más que en estudio, que ahora vamos a hablar del estudio porque nos falta poco. ¿Qué es la preparación física del cantante? Como ya he dicho, cantar en escenario a veces quiere decir cantar muchas horas y a veces no es solo cantar. Es, cógete, hazte dos horas de coche, come mal y deprisa. Duerme poco. Duerme poco. Y entonces la preparación física y la buena alimentación y la hidratación hacen que tú tengas una voz más profesional, pero todo más profesional. O sea, tu mente, tu concentración, el hecho de centrarte, evitar alcohol, evitar tabaco, todo eso para mí, no quiere decir que tienes que ser un atleta, rollo, corro 100 kilómetros, no. Pero, pero, pero a mí hace mucho, se nota muchísimo. Yo he trabajado con gente, he trabajado con gente que no tenía preparación física o fuma o tal y no se trabaja igual. No, por supuesto que no. Para cantar hay que tener energía y hay que estar en buenas condiciones físicas. O sea, no estás sujeto a la discusión. O sea, no puedes estar ahí esquelético, anémico. Quiero cantar bien, no se puede. O sea, no te da el cuerpo y los instrumentos es tu cuerpo. Estoy leyendo unos comentarios que Fabi te dice que qué bonita Olivia. Acuden a los dos micrófonos que no se habla mucho de esto. Alejandro, de nada, gracias a ti por estar con nosotras y Bea dice que es fundamental, claro, de tener buena calidad. Lo de la salud. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre estudio y directo? O sea, vamos a ver qué cambia. Para obtener un sonido más profesional en estudio, perdona, realmente... Eso mismo. Básicamente sí, o sea, es lo mismo. Obviamente hemos hablado de buena técnica, por supuesto. Retener el aire dentro, un buen apoyo, un correcto apoyo, una afinación exacta también. Pero vamos a matizar un poquito los puntos de otra manera, enfocándolos al estudio. Lo primero es que para grabar en estudio y tener un sonido más profesional, obviamente, no tenemos que tener ni collares, pulseras, nada que pueda hacer ruido, ni marcar el tempo en el suelo. Porque cualquier ruidito se va a poner. O papeles. Exacto. La letra. Nada que pueda hacer ruido. No movernos demasiado, porque entonces se puede meter el ruido. No poner a Olivia dentro de la cabina. Fundamental. Entonces ya tendríamos otro tipo de grabación. Polifonías. Psicofonías también. Entonces, importante también la distancia. Ahí está. La distancia que guardamos con el micrófono. Y en directo también, que no lo hemos comentado. En directo, yo no sé, no tengo aquí un micrófono, no lo puedo creer. Ahí me despité. Ah, de directo. Sí, de directo. Vuelvo a directo un momento. Tengo aquí mi palo selfie, como si fuera un micrófono. Ah, no. Entonces, si yo canto a esta distancia, en directo, mi voz va a sonar con cierta potencia. Si yo canto a esta distancia, mi voz va a sonar cuatro veces más fuerte y con cuatro veces más cuerpo. Entonces, de ahí puedo jugar con esta distancia para cantar un tema muy potente o dentro de un mismo tema, cantar algo muy suave, que se escuche fuerte. Y luego viene la parte alta y luego viene la parte alta y separarlo. Por eso vemos a muchos cantantes jugar con el micrófono a la vez que juegan con las dinámicas. Es importante tener claro esto. Si un carpintero no tiene... Que dice que es como si un carpintero no tiene madera, ¿no? Sí que tengo micrófono, pero como ahora no estoy cantando. Ah, claro. Yo también, pero no lo tengo aquí a mano. Yo tampoco. Claro. Tengo aquí los del estudio, pero nosotros no, porque como no estamos cantando, no sé ni dónde están, la verdad. Espero que estén en algún sitio. En toda la mudanza. Entonces, lo de la distancia es importante. Ahora, volvemos al estudio. En estudio también. Hay gente que, como se escucha tan bien, porque obviamente recoge mucho más un micrófono de estudio, porque es de condensador también, que es lo que hablábamos antes, que ahora hay micrófonos inarámlicos de condensador, que están muy bien porque recogen más matices. Pero el estudio recoge más. Entonces, tenemos que mantener una distancia. Pero también depende de lo que estemos interpretando. Y tampoco una distancia exagerada. O sea, en los cursos que hicimos en Skyline, por ejemplo, había gente que se ponía casi a medio metro del micrófono. No es magia. O sea, no, no, no. Por mucho que se escuche, pues ya luego el productor se vuelve loco también diciendo, pero ¿cómo hago que suene esto? Entonces, hay que mantener una distancia. Digamos que el técnico pone el antipop, que es esa red, ¿no? Entonces ya el antipop está casi, bueno, un poquito menos de un palmo del mismo micrófono. Entonces tú ya desde ahí, bueno, hay que te tengas que pegar al antipop, pero otro palmo depende. Sí, más o menos, claro. Y tú, e ir calculando y preguntándole al productor también. Exacto. Tiene que haber comunicación en directo con el técnico y en estudio con el productor, obviamente. Dice el Modena que lo podáis sacar pronto. ¿El qué? Los micrófonos para cantar. Ah, ojalá, ya. Ojalá, ojalá, que nos acordemos ya de cómo es. ¿De dónde están? Ojalá que tienen polvo. Total, los desempolvamos, los desempolvamos. Y luego también, importante, cuando cantamos en estudio, obviamente, lo que hablamos de afinación, porque ahora ya todo lo que se graba pasa por un programa de afinación. O sea, siempre se revisa, hay alguna nota que se haya ido por autotune o pitch correction o melodine, ¿no? Vale, esto se acostumbra ahora y sobre todo tú decías antes en reggaetón. Por ejemplo, en reggaetón se usa bastante, a Uli le gusta este tema, se usa bastante el autotune o melodine, lo que podemos llamar, porque es parte, ¿no?, del género. Pero sí es interesante poder grabar afinando lo mejor posible. Claro. ¿No? Sí, o sea, el hecho de que existe el autotune no nos desenta de, bueno, pues, ¿cómo está? No. Ah, ya tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible como si estuviéramos en un directo y luego que si el técnico puede darle ahí un limpia, mete la cera, mete la cera. Claro, no es lo mismo que se vaya a una nota y que digas, oye, o la corregimos o la repetimos. Porque también se repite por tomas, ¿no? O sea, hay varias formas de grabar. En Skyline nos explicaba Angie diferentes tomas. Hace un composite, graba tres veces todo el tirón y luego recorta las mejores partes o va grabando trocito por trocito. Es que depende. Depende. De qué tipo de grabación o de qué tema esté interpretando para que no pierda esencia. La idea sí es que quede lo mejor posible sin tocar. Luego si hay que retocar al final una nota o lo que sea, vale, está bien. Pero no descuidar la afinación solo porque ahora haya medios para arreglarlo. Claro, y aparte que a mí esa cosa que ahora de verdad se ha pasado, o sea, la perfección que escuchamos en lo que está grabado no es real y la gente, sobre todo los niños, tampoco, porque casi todos los alumnos le tengo que decir, lo que escuchas no es la realidad. No. O sea, han pasado de perfección. Hasta Cristina Aguilera, que es una cantante impresionante, tú las cosas le escuchas en vivo, igualmente es perfecta, porque es perfecta, pero no es lo mismo. Claro, y las imperfecciones. Que las en humanas. Total, que me lo decía Pedro, además, tu novio, mi gran amigo, me lo decía, ¿no? O sea, la belleza también está en imperfección. Eso es. Porque ahí es cuando está la emoción. Sí, entonces, sí está bien, conectamos también con este punto que habíamos hablado tú y yo, que aparte de intentar afinar de la mejor manera posible en el estudio de grabación, es importante lo que vamos a transmitir, ¿no? O sea, como concentrarnos bastante en las emociones y plasmarlas en lo que estamos cantando. Exacto, sí, sobre todo también lo de prepararse una canción previamente, el hecho, claro, sobre todo en directo, porque a lo mejor en el estudio tiene más tiempo. Sí, pero se nota también, ¿eh? En los dos casos, en los dos casos. Pero vamos, intentar improvisar lo menos posible, vamos, que... Sí, o sea, Cristina Aguilera dice que ella todos los giros que hace en el estudio los tiene preparados previamente nota por nota, o sea, los estudia nota por nota. Ella dice, nada de lo que grabo es improvisado, nada de lo que grabo. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema que estábamos hablando de cómo nada de lo que escuchamos ahora es real, hay un video de Jaime Altozano y su novia, que no recuerdo cómo se llama, que graban ellos una canción para enseñar todo el proceso de afinación y masterización, cómo cambia la realidad a lo que terminamos escuchando. Y todo lo que está grabado ahora mismo lleva ese proceso. Sí, Jaime tiene muchos de esos videos que son muy chulos y te abren la cabeza y, bueno, es un crack. Y claro, Ter canta, no canta mal, pero es totalmente para nada profesional, ¿vale? Entonces, pues, ella canta y al final tú escuchas el resultado y dices, veo, así se parece a una Britney Spears. Total, claro, claro. Entonces, por eso, bueno, intentar mantener la esencia de la emoción, que de hecho, ahora, para eso también separamos una imagen, vosotras, que era esta de las dinámicas, que es jugar con la intensidad de la voz, dependiendo de lo que estás cantando, muy fuerte, fuerte, normal, suave, muy suave, e ir moviéndote por esto, ¿no? No voy a explicar más detalles de cómo funciona. Siempre estando dentro el electrocardiograma. El renglón imaginario, efectivamente. De esta otra imagen, para los que entraron más tarde, se las enseño, esta, que quiere decir que lo correcto sería el renglón imaginario de abajo, el electrocardiograma no sale. Aunque yo juegue con las dinámicas, juegue con la intensidad de mi voz, nunca sobrepaso mi renglón imaginario. De esta manera, es un sonido más profesional. Y tiene más, transmite mucho más. De hecho, habíamos dicho otra imagen que no saqué, que es la del universo, ¿no? Es un universo dentro de la persona y dejas fluir todo el universo que hay en ti mientras cantas. Es súper importante, tanto en directo como en profesión, no quiero decir, como en estudio, centrarse mucho en esto, en las emociones. Es que a veces estamos más centrados en qué pensarán, cómo lo haré en el juicio, ¿no? Tanto hacia ti como qué pensarán, que nos olvidamos lo bonito que es realmente estar ahí para estar expresando una emoción. Claro, yo lo hablaba con unos alumnos que creo que están, no sé si están por aquí, justo hace dos días, que realmente interpretar es conectar con el público, o sea, realmente transmitir esas emociones es conectar con el público. Y un consejo que nos dio Sergio Fernández fue que cuando tienes miedo escénico o estás demasiado concentrado en ti, es porque no estás pensando en el público. O sea, realmente, si te centras única y exclusivamente en ti, no estás pensando en el público, que es con el que tienes que conectar. Es de más terrorista. Claro, claro, y en el momento que tú dejas de pensar si me están juzgando, si me están, si me está saliendo bien o no, en ese momento realmente empiezas a conectar con la gente porque te centras, o sea, tu foco de atención está en el exterior, no en ti solo. Y es cuando realmente consigues conectar con el público y fluir y realmente tener un intercambio de energía. Entonces, ahí es donde viene la magia también. Y es incluso, pues seguramente un sonido más profesional porque tiene alma, ¿no? Claro. Claro. Pues yo diría que si alguien tiene alguna pregunta, porque nos faltan cinco minutos. Ah, justo, te iba a decir, te iba mirando, digo, se está calculando el tiempo, seguro. Y esto se corta, ¿no? Claro, pero se corta y no se salva. Ok. O sea, tenemos que cortarnos otras antes porque si no, hasta luego. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, de cualquier cosa. Bueno, podemos ir diciendo que en breve saldremos con otro directo en mi Instagram, donde hablaremos de las nomenclaturas, que se suele hacer muchísima confusión. Pero aquí le pongo tuang, pero hago falsete. Pero entonces, ¿qué hago? Mixta o falsete? Pero, entonces vamos a hablar de esto, haremos ejemplos prácticos. ¿Qué está haciendo la tal cantante aquí? Cantado por nosotros, o sea, un concierto gratis. Claro, dice Alejandro que ya no se corta. Bueno. Ah, prefiero no arriesgarme. Pues, en el feliz fin de semana a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha estado muy bien. Gracias, Alexandra. Sí, gracias a vosotros. Gracias, Shadi. Gracias a quien ha estado. Y siempre es súper un placer. Muy bien. Nos vemos prontito en otro directo, ¿ok? Un besito. Gracias a ti, Amudena. Besito, Alex. Chao, chao. Chao a todos. Te damos la bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Nuestra misión es ayudarte a conocer las posibilidades que tienen tu cuerpo y tu voz como instrumento. Reprogramar tu mente con pensamientos positivos para alcanzar tus objetivos con resultados inmediatos. Te invitamos a conocer nuestros cursos presenciales y cursos online en nuestra web, vocaldesigntechnique.com. Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños. No, no, no.